...invitar primero a una autoridad de la Asamblea Legislativa, por un lado, y por el otro, por supuesto, a alguien que es cruceño. Hemos tratado de combinar esos dos elementos para poder tener, esperemos nosotros, una interesante entrevista. Quiero agradecerle la gentileza que tiene de venir a visitarnos tan tempranito el senador William Torres, que es parte de la bancada del Movimiento al Socialismo y de la Brigada de Santa Cruz. Senador, un placer tenerlo acá. Bienvenido, un gusto. Gringo, muy buenos días. El placer es mío. Bueno, yo agradecido por la invitación y un saludo también a todos los televidentes de Avía Ayala. Correcto. ¿Cómo está siguiendo usted este tema del paro? ¿Cómo está siguiendo usted este tema de la tarea que tiene ahora mismo la Asamblea, en principio en la Cámara de Diputados, después será el turno del Senado? ¿Cuál es su expectativa, sus sensaciones? ¿Cómo está viviendo este momento como cruceño, como autoridad, como la persona que en este momento tiene la pelota en su cancha, diríamos así, un poco aplicando un término futbolero, si me permite? Bueno, gringo, ciertamente en Santa Cruz nos sentimos preocupados por estas medidas desacertadas, asumidas por el Comité Cívico, por Luis Fernando Camacho y la Universidad a título de Comité Interinstitucional. Estas son medidas que sabíamos y ellos también sabían que eran desacertadas, primero porque iba a afectar de manera dura a los sectores más depauperados, de economía muy difícil en proceso de reactivación, como son la mayoría, casi el 98% de las familias cruceñas que trabajan para el día a día. Y eso, lógicamente, a lo largo de los días se ha ido mostrando. Creímos, yo por lo menos en lo personal creí que con la dictación del Decreto Supremo 4824, el pasado 12 de noviembre, pues habría de concluir esta medida dura en contra fundamentalmente del pueblo y que está generando además graves perjuicios económicos, no sólo al departamento, sino al país en su conjunto. De modo tal que nos extrañó cuando el pasado día domingo, sí, 13 de noviembre, en el cabildo convocado por esta institución denominada Comité Interinstitucional, y se haya dado por, primero, que no se haya hecho referencia para nada al tema del censo, salvo de las cinco, en realidad, sus resoluciones, una de ellas se refería al censo, y era aquella que el Decreto Supremo 4824 tendría que ser elevado a rango de ley, dado de que este Decreto Supremo ya establecía de manera clara que el 23 de marzo del 2024 sería el día del censo de población y vivienda, y seis meses después se entregaría el informe final del trabajo censal, de modo que estos datos darían lugar a la redistribución económica en nuestro país. Lastimosamente, de manera absolutamente extraña, en días pasados, retroceden y dan pasos sobre los que ya habían dado y dicen, no, ahora queremos que el censo no sea el 2024, sino sea el 2023. Esto preocupa muchísimo porque, en definitiva, cada día que pasa sacan una y otra, y otro planteamiento, lo que deja ver que, en definitiva, no quieren suspender el paro. Ahora bien, han pedido el tratamiento de estos proyectos de ley, y están, lógicamente, en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, en su comisión de Constitución. Y el día de ayer y parte de la noche se ha estado discutiendo, se ha estado debatiendo, y aparentemente hasta ahora no han logrado sacar un informe, y en todo caso esperamos que eso ocurra. Pero claro, debe quedar algo claro. El artículo 298, numeral 16 de la Constitución Política del Estado, le da la facultad privativa al Presidente del Estado para convocar ascensos y desarrollar, y claro, para este cometido, lógicamente, la misma Constitución le da la atribución de dictar los marcos normativos suficientes como para llevar adelante esta tarea. Y en ese marco, el artículo mismo, 172 de la Constitución Política del Estado, en su numeral octavo, le da la atribución al Presidente de dictar decretos supremos para este fin. En consecuencia, creo que no había inclusive necesidad de una nueva ley, sin embargo, en el objetivo de resolver este tema, se ha llevado al tratamiento y esperamos que en el curso del día pueda avanzarse. Correcto. Antes de andar en ese tema que tiene que ver con la tarea de la Asamblea, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el balance que usted hace hoy? Se está haciendo el día 32 de Santa Cruz. ¿Qué es lo que deja? Se ha hablado ya de cuatro fallecidos, hay casi dos centenares de personas heridas, hay pérdidas que se van arrimando a los 1.200 millones de dólares, en fin. Todo ese cuadro, ¿no? Hay intangibles, ayer lo comentábamos y decíamos, por ejemplo, intangibles como el perjuicio que se está ocasionando a escolares, estudiantes que ya venían castigados de la pandemia, venían castigados de la crisis del 19, y ahora de pronto esto, ¿no es cierto?, no poder finalizar el año con clases presenciales, en fin, este irrespeto que ha habido en algunos lugares de bloqueo, donde a la gente le han violentado sus derechos, en fin, ¿cuál es su balance? ¿Qué es lo que más lo apena, digamos, de toda esta situación que se sigue viviendo hoy, lamentablemente, en el día 32? Mire, Gringo, entenderá que Santa Cruz ciertamente es el departamento motor económico de Bolivia, donde se produce una cantidad importante de bienes y que se convierte, tal vez, en uno de los departamentos de producción de alimentos más importantes para nuestro país en particular. Creo que esa calidad, desafortunadamente, le va restando este paro desafortunado e innecesario, pero además, no olvidemos que estamos saliendo de una etapa dura de crisis de salud agregado a la lamentable ruptura democrática. Esos dos factores, de hecho, dificultaron no solo en Bolivia, sino en el mundo, el tema de salud, fundamentalmente, en el plano económico. Y entonces, ya el sector productivo y las familias, los micro y pequeños y medianos empresarios, estaban empezando a reactivar sus economías. Pero una medida de esta naturaleza, lógicamente, ha hecho que nuevamente se desbarate. Esta medida, en definitiva, no se ha llevado al desastre, y soy categórico al decir, al desastre a Santa Cruz, al desastre económico, porque estamos a poquitos días de la Navidad y la actividad económica es intensa, normalmente, en tiempos normales. Ahora esa actividad ha caído estripitosamente a cero. No hay un desarrollo económico bueno. Se ha afectado de manera sustancial en la parte de salud. Ustedes habrán escuchado que son tan arbitrarios, son tan abusivos, quienes están en las rotondas, pero que además no son ciudadanos normales, son gente contratada, son hordas delincuenciales, criminales, contratadas por el comité cívico, por la gobernación. Lastimosamente, en eso tiene que ver también la universidad, cuando la universidad debería estar empeñada en temas académicos. Todos estos temas han cobrado la vida de cuatro personas. Se habla de una violación en serie, grupal. Todos los días hay agresiones, hay atentados contra la vida, la salud. En fin, en definitiva, creo que ya esto ha llegado al extremo. Las mismas familias, alguien decía, ya este no es un paro. Y efectivamente, no es un paro. Ya es un paro delictivo, porque en las rotondas donde usted va, lo menos que hacen es obligarle a dejar a título de ayuda, como una especie de peaje, sus pesos. Y han acostumbrado las familias, bueno, los bloqueadores, estos grupos de gente, para mí descalificada, y han acostumbrado, en una cuadra hay dos y tres, diríamos, bloqueos, barricadas. Y el único objetivo es pedir plata. En definitiva, esto se está desbordando al punto que yo no sé si finalmente el mismo Comité Cívico podrá controlar, así como van las cosas, las cosas que están yendo en un desborde terriblemente peligroso, gringo. De acuerdo. ¿Qué siente usted cuando lo escucha declarando? No sé si lo hizo, yo aquí le traigo la declaración, está entrecomillada, lo comentábamos hace un ratito. Él dice, entrecomillado, anoche, tras enterarse de la suspensión del tratamiento de la norma en la comisión, decía, estamos trabajando en un proyecto, le duela a quien le duela. Santa Cruz es fuerte, pero no jueguen con nosotros. Ya hemos tomado una decisión de revisar, ¿qué hacemos los cruceños en un país que no nos quiere? Con gobernantes que odian y que no quieren que sigamos siendo el pilar fundamental de esta Bolivia, reprimida por un gobierno que saca y saca y no le da a su gente. ¿Cómo le caen estas declaraciones? ¿Es así o...? Lo primero que hay que determinar y establecer es que el Comité Cívico no puede hablar por todos los cruceños. El presidente del Comité Cívico no puede hablar por todos los cruceños porque los cruceños todos no lo hemos elegido a Romulo Calvo como presidente del Comité Cívico. En consecuencia, él tiene que hablar por aquel segmento, por aquella élite, por aquellos grupos de poder, aquellas logias que no alcanzan más allá del 2%. Tiene que hablar por ellos. El 98% de los cruceños no lo hemos elegido y, en consecuencia, no le hemos dado autoridad a él para que hable en nombre de todos los cruceños. Uno. Lo otro, el señor Romulo Calvo también no tuvo el coraje el día domingo 13 de noviembre, día del cabildo que ellos convocaron, no tuvo el coraje de enfrentar ni siquiera a través de medios virtuales en forma directa y ninguno del Comité Interinstitucional para decir cuál era la verdad. Lo único que hicieron fue difundir una grabación con cinco conclusiones. Pero antes de aquello hay que dejar claro que el artículo 11 de la Constitución Política del Estado establece a los cabildos como un mecanismo de democracia directa del pueblo, pero tiene una esencial característica y es la deliberación. Y el día domingo 13 de noviembre en el cabildo convocado por ellos no hubo ninguna deliberación. Yo no recuerdo, y los medios creo que ahí pueden dar fe, de que no hubo un ciudadano ni a título personal ni en representación de alguna organización que haya usado de la palabra y haya dicho su posición, su parecer y su sentimiento y que se haya generado debate, deliberación sobre este famoso paro, sino directamente de manera autoritaria y dictatorial como es característica de todos los fascistas en Santa Cruz. Porque son caracterizados así, desafortunadamente, el Comité Cívico y las organizaciones que la componen. Sacaron una grabación donde Romulo Calvo en el punto primero lo que hace es decir que debe elevarse ese decreto supremo 48-24 a rango de ley que establece el 23 de marzo del 2024 como la fecha del censo. El punto dos dice que el cabildo delega, cuando en el cabildo nadie usó de la palabra, nadie deliberó, dice, delega al Comité Cívico la conformación de una comisión constitucional, constitucional, no dice de constitucionalistas siquiera. Si dijera de constitucionalistas entenderíamos que fuera de un grupo selecto de expertos en materia constitucional, pero está hablando de una comisión constitucional equivalente casi a una asamblea constituyente para revisar la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado de Bolivia. ¿Qué nos está planteando ahí, gringo? Nos está planteando dos cosas, o una, la independización de Santa Cruz, o la otra, la federalización. Pero está tan mal planteado, olvidan que el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que es la madre de los artículos, dice que Bolivia se constituye en Estado unitario, social, de derecho, con plurinacionalidades, con independencia, etcétera, etcétera, pero con autonomías, con cuatro autonomías, autonomías regionales, indígenas, originarios, campesinos, departamentales y municipales. Entonces, lo primero, si son serios, tendrían que haber planteado la reforma de la Constitución en el marco del artículo 411, pero que además dice que cuando se tratan de reformas estructurales tiene que ser a través de una asamblea constituyente plenipotenciaria, y para llegar a aquello que se necesita, un referéndum. Para tener un referéndum, ¿qué necesitamos? Necesitamos la firma del 20% del padrón electoral. Entonces, no son nada serios, pero mandan mensajes subliminales, desde mi punto de vista, de esa naturaleza. Y en el punto 3, voy a ser rápido con esto, ordenan y obligan al resto de los ocho departamentos a sumarse a esa medida de paro indefinido. Y si no lo hacen, dicen que ellos tomarán decisiones en favor de aquellos bolivianos que viven en Santa Cruz. Y finalmente el punto 5, dice que piden de que se libere a todos aquellos presuntos delincuentes que cometieron actos delictivos a lo largo de estos días del paro, como si el órgano ejecutivo tuviera la tuición y el manejo del órgano judicial. En fin, todos estos hechos de cualquier forma nos dejan ver de que el censo nada más ha sido una excusa, es un escudo, que en el fondo hay otras intenciones mucho más profundas que no tienen el valor de decirnoslo de frente. Estamos dialogando esta mañana con el senador William Torres, el senador del Movimiento al Socialismo, por la brigada cruceña. Hablábamos al inicio con mi compañero Diego acá y decíamos, esta es una cuestión de matemática, esta es una cuestión de sumas y restas, de votos, ¿no es cierto? No hay otra forma, no hay otro camino, así está establecido en el reglamento, en las normas. En el entendido de que para la aprobación de la elevación del decreto, o como quieran plantearlo, si es elevar el decreto a rango de ley, o si es darle cierta cobertura, o cierto apoyo, digamos, o respaldo jurídico, legal, al decreto que ha emitido el presidente y el gobierno presidido por Luis Arce. Para eso se necesitan 66 votos, ¿no? En la Cámara de Diputados. Para empezar a charlar, 66 votos, que es la mitad más uno. La pregunta del millón y la duda que tenemos, no sé si usted nos puede aportar algún elemento, es que ahorita no hay esos 66 votos que estén de acuerdo en una sola posición. ¿Por qué? Porque hay algunos que están pidiendo que se haga el censo en 2023, otros que apoyan que se haga el 24, y hay otros que dicen, no hay que hacer la ley, no se necesita hacer una ley. Entonces, ninguno de esos tres bloques logra los 66 votos. Están distribuidos, dispersos. ¿Es así, senador Torres? ¿Qué ve usted? Mire, seguramente el panorama habría sido mucho más alentador si el comité cívico, el comité interinstitucional, Luis Fernando Camacho, el rector de Gabriel René Moreno, no habrían asumido esa posición pendular y poco seria. De primero haber aceptado el 2024, 23 de marzo del 2024, como año y fecha del censo. Y luego cambian, en plena carrera cambian de caballo. Y dicen, ah, no, 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 tiene que ser el 2023. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fortaleza, no tuvieron el coraje, el valor de decir al pueblo, a ese conglomerado de personas que se reunió en el Cristo el pasado 13 de noviembre, al que le hicieron ir con mentiras, no le dijeron la verdad. Hasta ese momento ya se sabía que el censo iba a ser el 2024, el 23 de marzo. Entonces, eso ahora cuando retroceden ya no se convierte en una postura seria. Y por el otro lado, lógicamente hay gente que analiza y dice que le están restando atribuciones al presidente del Estado. Porque el artículo 298, parágrafo primero, numeral 16, le dice al presidente, la constitución le compele, no le pide, por favor, le ordina. Y le dice usted, presidente, es el que va a llevar adelante el censo de población y vivienda en Bolivia. Y el artículo 172, numeral 8, le dice, ah, para que lleve adelante ese trabajo censal, ese trabajo técnico, usted tiene también la atribución de dictar marcos normativos. Y ese marco normativo que usted dicta se llama decreto supremo. En consecuencia, hay un decreto supremo. Bueno, en lo que debía verse, por lo menos detenido, es en trabajar una reglamentación, senso, gringo. Una reglamentación del decreto supremo 4824, que alcance, lógicamente, todos los aspectos extrañados por el comité interinstitucional y demás. Sin embargo, bueno, a fin de no entrabar y de buscar solución a este paro inclemente en humano, que vivimos 32 días en Santa Cruz, se aceptó discutir una ley. Es decir, elevar al rango de ley el decreto supremo 4824. Pero si elevamos al rango de ley, lo menos que tiene que hacer es conservarse el espíritu de este decreto supremo. Que es la fecha. Que es la fecha, esencialmente. El resto podrá agregarse y demás. Pero no, ellos cambiaron, entonces. Ahí está el problema. Las responsabilidades del comité interinstitucional, de los cívicos cruceños, que le están mintiendo al pueblo, no le están diciendo la verdad, pero además están generando mayor dificultad en la solución. ¿Usted cree que ese es el problema de fondo, entonces? La fecha. La fecha. Unos que piden 23, otros que dicen 24, como establece el censo. Y usted descarta que sea más bien producto de este grupo, de otros parlamentarios, en este caso diputados y diputadas, que han dicho, ¿para qué vamos a aprobar una ley? Y un poco por la línea de lo que manifestaba Evo Morales, lo escuchábamos el fin de semana en su programa de radio, él decía claramente, sería desautorizarlo al gobierno, sería ser funcional a los presidentes neoliberales como Jorge Quiroga y Carlos Mesa, que fueron justamente los que salieron adelante con esta propuesta de hacer una ley, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo podemos hacer eso si está claramente establecido en la Constitución que con un decreto es más que suficiente? ¿Usted cree que no es ese grupo? Y aprovecho aquí ya para un poquito avanzar hacia el Senado, que es sin duda la próxima estación, una vez que se apruebe o se defina en diputados, va a pasar al Senado. ¿Usted personalmente qué posición tiene, qué posición asume y cuántos senadores o senadoras comparten su criterio respecto al tema de la no necesidad de hacer una ley? ¿O usted no está en esa posición? Creo que sí. Mire, yo entiendo que hay que ser respetuoso con la Constitución Política del Estado y ser respetuoso es reconocer las atribuciones y las facultades que tiene el presidente en ese marco. Sin embargo, tampoco asume una postura inflexible, una postura rígida, si se trata de encontrar salidas y soluciones y hay necesidad de elevar a rango de ley, este decreto supremo habrá que hacerlo, pero respetando todo el contexto del decreto supremo, respetando el espíritu del decreto supremo, esencialmente la fecha. No podemos cambiar de un momento a otro porque eso sí nos traería inclusive responsabilidades gringos. No olvidemos que si se aprueba una ley en ese sentido, se le está restando atribuciones y autoridad al presidente del Estado y en consecuencia se están vulnerando también las disposiciones del artículo 298, numeral 16, y el artículo 172, numeral 8, lo que perfectamente podría dar a la interposición de una acción de inconstitucionalidad concreta. De acuerdo. ¿Cuál es el cuadro en el Senado en este momento? Son 36 senadores, 21 de ellos son del Movimiento al Socialismo, 11 son de Comunidad Ciudadana y 4 son de Creemos, así como está constituido. Son 19 los votos que se necesitan en el Senado para poder aprobar una norma. ¿Hay corrientes en este momento en el Senado, no sé si dentro de la bancada del Movimiento al Socialismo, que dicen nosotros no vamos a apoyar ninguna ley? El Senado todavía aún no ha asumido ninguna postura, en todo caso lo hará el momento en que reciba. el proyecto de ley de diputados, una vez que sea aquello, como corresponde, se socializará, se debatirá, se discutirá y se asumirá una postura, pero en el marco, en el marco de la Constitución. Creo que eso es lo que hay que preservar, el respeto a la Constitución gringo. Creo que a partir de ahí ya saldrán posturas y el Senado asumirá también una línea. Correcto. La última pregunta, senador William Torres, de lo que usted está escuchando, de sus percepciones, de lo que usted camina ahí por los pasillos de la Asamblea, ¿qué le late? ¿Qué cálculo usted va a llegar a pasar? ¿Usted cree que hoy se va a poder ya aprobar en diputados? Más allá de las expectativas, las esperanzas de que, además esto conectado con el paro, obviamente, queremos que cuanto antes se levante el paro, ¿no? Pero digo, si se ha condicionado a la aprobación de una ley, esto seguramente va a tomar todavía unos días, porque aprobando eventualmente hoy diputados, pasará al Senado y Senado seguramente, no sé si llegarán hasta el fin de semana para poder hacer la aprobación, tratamiento y aprobación respectiva. ¿Qué le late, digamos así, disculpe que lo planteé en esos términos, pero por su experiencia parlamentaria, ¿qué se imagina usted que puede llegar a pasar en estas próximas horas? Inicialmente creo que la suspensión del paro no debería estar condicionada a la aprobación de la ley. Inicialmente condicionaron a la aprobación de un decreto supremo que establezca la determinación de la fecha de censo. Y en ese orden se determinó la fecha del censo, recogiendo las sugerencias de la Mesa Técnica de Trinidad, es decir, el 23 de marzo del 2024. Esas son sugerencias, no son caprichos del presidente, son determinaciones asumidas a partir de sugerencias de organismos internacionales como la CEPAL, el Fondo de Población de Naciones Unidas y otros órganos internacionales y también nacionales que se determinó aquello. Ese momento tuvo que haberse suspendido el paro. Lastimosamente no suspendieron y ahora vienen a condicionar de que debe ser la aprobación de la ley la que dé lugar a la suspensión. Lo que yo veo es que cada día que pasa están imponiendo otras condiciones y aparentemente no existe la menor intención de suspender el paro, sino más bien dilatar la solución del problema por parte del Comité Interinstitucional, del Comité Cívico de Luis Fernando Camacho, que es el mentor de todo esto. Luis Fernando Camacho, gobernador de mi departamento, es el que está maquinando tras de todo esto y es al que le interesa que este conflicto continúe porque esa es su forma de oxigenarse, de fortalecerse porque él ya estaba inclusive descartado por sus mismos simpatizantes quienes votaron por él en su momento. De modo que lo que esperamos es que se resuelva y ojalá pudiera sancionarse una ley lo más pronto posible. Esperemos que así sea, senador. Agradecerle muchísimo, realmente ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. Esperemos pronto para hablar de otros temas, ojalá más gratos de Santa Cruz y de Bolivia. Buen trabajo y nada, pues agradecerle una vez más y estamos aquí a disposición, como siempre, senador William Torres.